En su tiempo de estudiante, Jonathan Gofford se casó con Rosalind Bell Smith. Acerca de ese acontecimiento, ella escribió lo siguiente. Cuando se levantó para ir afuera, dejó la Biblia sobre la silla. Entonces hice algo que nunca me he podido explicar, ni he hallado disculpas para ello. Me sentí empujada a ir hasta la silla de él. Tomé la Biblia y volví a mi silla. Al ojear rápidamente el libro me di cuenta de que estaba muy gastado por el uso y lo coloqué de nuevo en la silla de su dueño. Todo eso sucedió en un intervalo de pocos segundos. Allí mismo, sentada en el culto, me dije a mí mismo. Ese es el joven con quien sería bueno que yo me casara. La joven continuó diciendo. Ese mismo día fui designada, juntamente con otras, para abrir un punto de predicación en otra parte de Toronto. Jonathan Gofford estaba también incluido en ese grupo. Durante las semanas siguientes, tuve muchas oportunidades de ver la verdadera grandeza de ese hombre. La que ni su exterior despreciable podía esconder. Así, cuando él me preguntó, ¿quieres unir tu vida a la mía para irnos a la China? Yo, sin vacilar un solo momento, le respondí, quiero. Pero algunos días más tarde fue muy grande mi sorpresa cuando él me preguntó, ¿me prometes que nunca me vas a impedir que coloque al Señor y a su obra en primer lugar, aún antes que tú? Esa era la misma clase de joven que yo había pedido en oración, para que Dios me lo diese como marido. Y firmemente le respondí, prometo hacerlo siempre. Oh, cuán benigno fue el maestro al ocultarme lo que esa promesa significaba. Pocos días después de haberle prometido lo que me pidió, vino la primera prueba. Yo siempre había soñado, como mujer que era, con el bonito anillo de casamiento que iba a recibir. Fue entonces cuando Jonathan me dijo, ¿te disgustaría si no te compro un anillo? Inmediatamente me explicó, con gran entusiasmo, cómo se esforzaba en la distribución de libros y folletos sobre el trabajo que se realizaba en la China. Quería economizar todo lo que le era posible para esa importante obra. Al oírlo y después de contemplar la luz de su rostro, las visiones de un anillo bonito se desvanecieron. Era mi primera lección sobre los verdaderos valores. Finalmente, el 19 de enero de 1888, centenares de creyentes se congregaron en la estación de Toronto para darle la despedida al matrimonio Gofford que seguía a trabajar en la obra de Dios en la China. Juntos servieron al Señor incansablemente por 46 años, tanto en China como en Manchuria hasta Corea. ¡Suscríbete al canal!